Escondido a unas millas de la costa de Ibiza, se encuentra el secreto mejor guardado del Mediterráneo, Formentera. Una isla tranquila y vibrante a la vez, de aguas cristalinas, bellas playas naturales y litoral virgen. Formentera es un rincón natural y pintoresco, y el Gecko Beach Club es el lugar idílico donde alojarse. Con 150 metros de playa, es un refugio donde descansar tumbado en una maca, bronceándose y observando a la gente que pasea. Hay un jardín tranquilo donde usted puede pasear, beber, leer, comer y dejar pasar el tiempo. En los jardines se encuentran el chiringuito, una boutique de moda y una carpa de masaje. También hay una zona para yoga, cuyas sesiones se llevan a cabo a la puesta del sol. O si lo prefiere, puede relajarse en una de las hamacas, escuchando las olas del mar bajo la sombra de los árboles. El Gecko Beach Club es reconocido por su fabuloso restaurante frente a la playa y sus excepcionales cócteles. Este es el lugar donde los residentes vienen a comer, y el jefe de cocina le preparará cualquier cosa que usted desee con los ingredientes más frescos. El menú está inspirado en culturas diferentes. Recomendamos la deliciosa paella de Bogavante, regada con una botella de vino de nuestra lista cuidadosamente seleccionada. Ningún viaje a Formentera está completo sin una visita al Gecko Beach Club. Hay 27 habitaciones, todas amuebladas con teca indonesa y suelos de roble blanqueado para mantener su exotismo con un toque chic, cada una con su propia terraza mirando al mar. Y a la mañana siguiente puede disfrutar del desayuno a pie de playa con nuestro buffet continental. Las familias también son bienvenidas al club. Hay una zona de recreo, un baúl de juguetes y un menú infantil. Y en verano, actividades especiales para niños, con niñeras profesionales, para dar a los padres algo de tiempo para relajarse. Las habitaciones familiares están en la planta baja, con la terraza orientada hacia los jardines, la zona ideal para jugar. Al anochecer, la isla se transforma y no hay mejor lugar que el Gecko Beach Club para tomar un cóctel. Nuestros mojitos son indiscutiblemente los mejores y nuestro cóctel Sex on Gecko Beach es uno de los favoritos en la isla. Lo que hace que sean tan especiales es el tiempo y el cariño que le dedicamos a su preparación. Cada detalle del club ha sido diseñado con gusto y dedicación. Realmente creemos que no existe ningún lugar en todo el Mediterráneo como este. Bienvenidos al Gecko Beach Club Formentera, el lugar perfecto para unas vacaciones de ensueño.